La vida, la vida nos depara, para lo muerto una fosa, para el amor una rosa. Para lo muerto una fosa, para el amor una rosa, eso destina la vida, cada cosa tiene un sitio, una fosa o una rosa. Nos parece oír campanas, nos parece oír canciones, cuando estamos bien con alguien, los jardines tienen flores, aunque estemos en otoño. Pero si alguien a quien se ama, prefiere a otro y nos deja, no hay campanas ni canciones, ya no hay flores, ya no hay rosas. Solo nos queda una cosa, una fosa en vez de rosa. Los colores de la vida, se comienzan a opacar, las canciones ya nos cansan, nadie las quiere escuchar. Por eso hay, para lo muerto una fosa, para el amor una rosa, eso destina la vida, cada cosa tiene un sitio, una fosa o una rosa. La vida, la vida, la vida nos depara, para lo muerto una fosa, para el amor una rosa. Hay un camino que me llevó al mar, al mar que tienes preso en tu mirada. Que me llevó a lo dulce de tu piel, a amar a tu vientre, y los secretos que habitan en él. Hay un camino que me hizo sentir, igual que un niño que empieza a vivir, que me llevó a caminar por todos. Y a ver las horas, que tonta me envían despacio sin ti. Y fue el amor, quien me llevó, quien me llevó, quien me guió. A ti, María. Hay un camino que me llevó, quien me llevó, quien me llevó a caminar por tu voz. Y a ver las horas, y a ver las horas, y a ver las horas, que tontamente antes pasé sin ti. Y fue el amor, quien me llevó, quien me llevó, quien me guió, a ti, María. Música Un día de campo, un día sin calor Un día de invierno, un día de sol Eso nada importa, importa volverte a ver Mirarte a los ojos, eso bastará Y verán que el día como cambiará Un día de sol o de invierno será Si es día de invierno el sol alumbrará Si es día de sol pues más brillo tendrá Yo guardo un geranio, lo guardo con fe Corro por los campos, o por la ribera del mar No importa el lugar, importa que estés Y verán que el día como cambiará Un día de sol o de invierno será Si es día de invierno el sol alumbrará Si es día de sol pues más brillo tendrá Y verán que el día como cambiará Un día de sol o de invierno será Si es día de invierno el sol alumbrará Si es día de sol pues más brillo tendrá Y verán que el día como cambiará Un día de sol o de invierno será Si es día de invierno el sol alumbrará Deshojada florecita Tu inocencia es blanca nube El sol que vencerá Que al cielo irá La enramada de la vida Puso espinas al camino Más pasarán Quien te juzga no ha vivido Lo que tú viviste para ser al fin una mujer Oh, Natacha, oh, Natacha Pasarán los más gros días Para dar paso a los nuevos Y sonreirás Quien te juzga no ha vivido Lo que tú viviste para ser al fin una mujer Oh, Natacha, oh, Natacha La, 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 la La, 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 la Natacha La, 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 la